La mayoría de las veces, los conflictos más grandes suceden con las personas que menos imaginamos y que son más cercanas a nosotros, así como la familia, los seres queridos, los amigos, incluso los hermanos de la iglesia. Y eso fue exactamente lo que pasó en Jueces 20, donde se suscitó una gran batalla entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín, precisamente por tener desacuerdos de opinión. Y es que los seres humanos somos así, no siempre podemos pensar igual o estar de acuerdo en todo, pero sí podemos acudir al Juez Divino para que nos ayude a tomar decisiones que sean sabias y que en lugar de separar, unan al Cuerpo de Cristo y lo mantengan firme hasta que Él regrese. El consejo es, no vayas a la guerra. Ve al Príncipe de Paz, Jesús, quien es el único que puede calmar cualquier tempestad. Yo soy Lucy Wright y este fue nuestro estudio de Jueces 20. Te espero mañana y que Dios te bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!